Música Presentamos 24 horas central Red O'Higgins Música Con una gran asistencia a público se realizó el desfile del 2 de octubre que conmemora 210 años de la batalla de Rancagua En la comuna de Machalí se están desarrollando un programa de vacunación antirrábica destinado a las mascotas de sectores precordilleranos Música Mañana se acionará en Rancagua la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para abordar los problemas de la delincuencia en la zona Música Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la radio La televisión de las noticias regionales para conocer lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas aquí en la región de O'Higgins Bueno, y comenzamos con imágenes porque esta tarde se realizó en el estadio El Teniente el desfile, el desfile digo cívico militar del 2 de octubre que conmemora los 210 años de la batalla de Rancagua Recordemos que esta vez fue con acceso liberado debido al alto interés de la comunidad por asistir a este tradicional evento que se realiza cada año y que solo fue suspendido durante la pandemia La actividad fue encabezada por el delegado presidencial de O'Higgins y participaron entre otros cuatro escuelas matrices 71 establecimientos educacionales 11 delegaciones de la sociedad civil y además como ustedes ven en las imágenes las graderías por lo menos al inicio de este desfile se estuvieron completamente repletas por los vecinos que se acercaron precisamente a eso a ver a sus hijos, a sus amigos, a los compañeros de colegio a quienes desfilaron en este evento conmemorativo y tradicional aquí en la región de O'Higgins Vamos a escuchar declaraciones que obtuvimos tras este desfile del 2 de octubre Por eso es importante esta conmemoración mal llamada el desastre de Rancagua es una batalla que marca un hito importante para el desarrollo futuro de lo que hoy día somos como nación En el marco de este desfile contamos como siempre con la impecable presentación de las escuelas matrices del ejército, de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile más el escalón ejército Pero quiero hacer un énfasis también agradeciendo y felicitando a las organizaciones civiles y a todos los colegios que todos los años nos acompañan y desfilan por su ciudad y por esta fecha tan importante Yo en lo personal estoy muy contento, Enrique está muy contento de cómo octubre comenzó con la misa y ahora ya estamos en el 2 de octubre en el desfile tradicional de nuestra ciudad que ha conglomerado mucha gente en comparación al año pasado y esperamos que todos los años siga aumentando Bueno, ya esta tarde y parcialmente se pudo ver el eclipse anular que acá en la región de O'Higgins alcanzó menos del 40% pero sin embargo los fanáticos o seguidores de este fenómeno lo pudieron ver en algunos puntos de la ciudad y también un evento que se da muy pocas veces donde la luna cubre casi por completo el sol pero diríamos que en esta zona del país para que no son tan especialistas fue prácticamente imperceptible Bueno y ahora vamos a otros temas En la comuna de Machalí se está desarrollando un programa de vacunación antirrábica destinado a las mascotas de los sectores precordilleranos Felipe Chamorro nos entrega los detalles Aunque viven en la precordillera de Machalí los dueños de estos animales buscan por sobre todo resguardar su salud y a la vez la de sus vecinos Ellos esperaban este operativo sanitario Hoy nos encontramos acá en Chacalles vacunando a mascotas, perros y gatos con la vacuna antirrábica ya que a nivel mundial mueren todos los años alrededor de 60.000 personas Para disminuir esa cifra anualmente cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia Jornada que busca concientizar sobre la gravedad de los síntomas de esta enfermedad en animales y humanos Por eso, desde la cartera de salud los equipos se despliegan En la última semana de septiembre hemos estado haciendo distintas actividades para sensibilizar respecto del tema de la rabia considerando que el día 28 de septiembre se conmemora este día Hemos estado realizando actividades en distintas comunas de la región en Paredones, en Graneros, en Peumo En la localidad de Chacalles, durante varias horas profesionales de la unidad de zoonosis y control de vectores de la Seremi de Salud aplicaron esta vacuna de forma preventiva Hay que recordar que la tenencia responsable de mascotas también conocida como la ley Cholito indica que es una obligación legal misma recomendación que hacen los expertos Pero es importante mencionar a las personas que la única forma de prevenir esta enfermedad es la vacunación permanente de las mascotas con la vacuna antirrábica Durante toda la vida del animal muchas personas indican mi perro no sale eso no tiene nada que ver en realidad usted tiene que mantenerla siempre vacunada porque aparte está en un reglamento entonces la única forma de cuidarnos nosotros y nuestras mascotas es con esta vacuna Murciélagos son los más relacionados a la enfermedad pero no los únicos Si bien estos animales suelen ser inofensivos comportamientos erráticos como volar a nivel de suelo o agresividad pueden ser indicativos de rabia Este año la cifra de casos positivos en Murciélagos ya alcanza 13 de 127 muestras enviadas La estrategia a nivel nacional considera el resguardo de las fronteras Como país nosotros no debemos perder nunca la mirada en la vigilancia ¿no es cierto? en mantener a nuestras mascotas resguardadas entonces también se hacen campañas de frontera ¿no es cierto? los pasos migratorios para que cualquier mascota que ingrese a nuestro país se vacune y como región lo que hacemos de manera permanente es la vigilancia la vigilancia a través de los animales mordedores a través de la muestra de murciélagos ¿no es cierto? con conducta sospechosa Ante este escenario la autoridad siempre llama a acudir a centros de salud en caso de sospecha de contagio y junto con eso vacunar periódicamente a sus mascotas A la fecha la unidad sanitaria ya ha inmunizado en O'Higgins a 2.600 animales Y mañana se asesinará en Rancagua la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a partir de las 10 y media de la mañana solicitud de parlamentarios de la zona y debido a un incremento de los delitos violentos en la región de O'Higgins en la oportunidad se revisarán medidas concretas que ayudan a enfrentar este problema escuchamos declaraciones de parlamentarios respecto de esta comisión que se reunirá en la jornada de mañana Porque consideramos importante que si bien ha aumentado la delincuencia en todo el país nosotros resguardemos la ciudad de Rancagua y la región de O'Higgins completa Frente a los graves problemas de seguridad pública que afectan a nuestra región desde ya hace mucho tiempo y en virtud de los últimos delitos muy violentos que hemos sufrido Y atención con esta información que les vamos a entregar ya que este viernes 4 de octubre el registro civil de Rancagua permanecerá cerrado y solamente se atenderán inscripciones de nacimientos de defunción y los matrimonios que se encuentran agendados Esta medida es solo la oficina de la capital regional debido a la implementación de nuevos servicios que comenzarán a operar durante el mes de diciembre Y ahora vamos a los temas poco más de 13 millones de pesos se acaba de adjudicar la comuna de Codegua para generar reciclaje y educación ambiental esto gracias a un fondo especial desde la cartera de medio ambiente Bárbara Prudan nos amplía Este es el estadio municipal de Codegua lugar en el que se instalará uno de los dos puntos verdes que acaban de adjudicarse gracias al fondo de reciclaje que entrega el Ministerio del Medio Ambiente Esta es la única comuna que logró el millonario monto para este 2024 Estamos sumamente contentos de dar el inicio del fondo de reciclaje acá en la comuna de Codegua que es la única comuna de la región de O'Higgins que fue beneficiada con este fondo Son 13 millones 750 mil pesos que va a permitir financiar puntos limpios y educación ambiental Nosotros felices felices y orgullosos nuevamente ser la única comuna en la región que nos ganamos este proyecto este programa de estos puntos limpios que van a estar en el estadio municipal y también en la municipalidad de Codegua Dos puntos que son encuentro para los vecinos precisamente para alcanzar el objetivo que busca este fondo facilitar y lograr el reciclaje de tapas de botellas PET y latas en una primera instancia para luego pasar a vidrio y botellas PET Si bien este es el foco del proyecto denominado Promoviendo la Gestión de Residuos Inorgánicos en Codegua tiene una segunda etapa que busca educar y concientizar a la comunidad de esta materia pero también sobre la economía circular docentes funcionarios municipales estudiantes que van a poder conocer acerca de la economía circular en sus lugares o sus entornos sumamente contentos de estar acá y que hoy día Codegua está avanzando en economía circular para poder beneficiar a su población El Fondo para el Reciclaje 2024 es un mecanismo de apoyo a la Ley Marco para la Gestión de Residuos Este fue su décimo llamado que busca contribuir a la economía circular en los territorios al que pueden postular municipalidades o asociaciones municipales Ahora la tarea está en manos de Codegua con un plazo de ejecución hasta agosto del 2025 Vamos al informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile Hoy tuvimos una jornada en algunos momentos bien calurosa en la tarde y mañana se repetirá incluso con un poco más de calor Rancavo tendrá una máxima de 24 una mínima de 6 en San Fernando la máxima será de 21 23 en Santa Cruz Rengo 24 y en el caso de Pichilemu la mínima será de 7 y la máxima de 15 y en todo el Valle Central tendremos nubosidad parcial y que tiene 24horas.cl lanzan crédito hipotecario de 40 años para jóvenes profesionales la cooperativa COPEUCH lanzó un crédito hipotecario exclusivo para profesionales entre 27 y 37 años que financia hasta el 90% de la primera vivienda y permite el pago en 40 años así que si está interesado y eres joven y quieres comprar tu vivienda ese es un dato que te puede servir 24horas.cl te sirve Todo pasa en 24 horas Este es un resumen con las principales noticias de esta jornada con una gran asistencia a público se realizó el desfile el 2 de octubre que conmemoró los 210 años de la batalla de Arrancagua En la comuna de Machalí se está desarrollando un programa de vacunación antirrábica destinado a las mascotas de los sectores precordilleranos Y mañana se asignará en Arrancagua la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados para abordar los problemas de delincuencia en la zona Todo pasa en 24 horas Gracias por haber estado con nosotros en la revisión de las noticias regionales en tvnohiggins.cl están las noticias de esta noche en tvnplay esto informativo y en nuestras plataformas todo lo que ocurre minuto a minuto hay que estar atentos porque esta tarde también hicimos una transmisión desde el estadio El Teniente Gracias por estar nos vemos mañana con más informaciones Buenas noches Buenas noches 24 Central Red O'Higgins